La Biblia Mi sangre toda, perderla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Vive encerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Agariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi hastío Que tibias fueron tus manos, tu voz Como luciérnaca, llego, luz Y disipo la sombra de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Y entre tu amor Entre tu amor Cuéntame El pasaje más